Se anuncia la realización de la versión número 15 de los Premios Emprendedores de Notiempresa, publicación impresa que dirige Jorge Padilla Ríos. En esta ocasión, algunos de los exaltados en esta premiación son el gobernador de Santander, Didier Taveramado, el alcalde de Yondó, Giber Cartagena y el empresario de televisión local, Francisco Serrano. La gente muy entusiasmada, los empresarios que van a ser congratulados este año. Tenemos unos ejecutivos como Jaime Peña, el ex curador urbano de Barranca Bermeja. Tenemos a Adel Pacheco, que está hoy en día en la casa. Tenemos al alcalde de Yondó, que también va a ser congratulado este año. A don Francisco Serrano, primer emprendedor de los Premios Emprendedor, valga la redundancia. Y tenemos al señor gobernador, que se le va a entregar este año la medalla al mérito, máxima distinción que han entregado los premios durante estos 15 años. La ceremonia se cumplirá el jueves 26 de abril en el Salón Principal del Hotel Vivatón y al mismo se ha invitado a la ciudadanía en general. A manifestarle a los, sobre todo a los que están congratulados, aunque ya a algunos se les hizo llegar la información y ya se les están entregando las tarjetas, que el Premio Emprendedor estaba para el 19, a raíz de que se puso el día sin carro y sin moto, pues quedó aplazado para el próximo jueves 26 de abril. Entonces los espero que vayan a una ceremonia tan importante como va a ser los Premios Emprendedor en sus 15 años. Con este tipo de exaltaciones, Padilla Ríos y Notiempresas buscan hacer visible la labor que cumplen los empresarios locales y que significa el impulso al desarrollo y crecimiento de la ciudad y la región.